Ya viene Cine Cartoon por Cartoon Network Grandiosos personajes, grandes historias, bienvenidos a donde todos ellos viven Cine Cartoon comienza ahora por Cartoon Network Ya regresamos con Cine Cartoon, por Cartoon Network Contra el crimen, nos matían, a salvar al mundo, a salvar al mundo Vamos a probar, no hay que vivir, somos una chica superpoderosa Todos de lumbar, a triunfar y no renuncia Las chicas superpoderosas Las chicas superpoderosas Lunes, 7.30 de la noche por Cartoon Network ¡Eso fue fabuloso! Los maestros del Kung Fu están de regreso, con figuritas tan divertidas que no podrás creerlo Kung Fu Panda 3, el álbum de figuritas, es de Sticker Design, solo en Cine Bueno, tampoco soy tan feo, che Así como los gongues ustedes, con un palito y caliente Yo me comí medio paquete ya Presentamos gongues, los primeros y únicos gongues hechos acá Son ricos, suaves y muy esponjosos Te van a dar ganas de probarlos, te va a costar mucho dejar de comernos Che, está bueno, así sí también, ¿eh? Viví toda la pasión con las figuritas Panini FIFA 365 Con los mejores jugadores y equipos del fútbol mundial Álbum Panini FIFA 365, otro golazo Panini Estos chicos encontraron un gongo guerrero en un Burger King Y fueron valientes para ver qué sucedía si lo golpeaban ¡Uh! Bastante cool Ven a Burger King para que hagas ruido con los nuevos juguetes de DreamWorks Animations Kung Fu Panda 3 Solamente en cines Llegó el álbum y figuritas de The Dog and Friends Los perritos más tiernos y ahora también los gatitos y chanchitos más adorables Álbum y figuritas de The Dog and Friends Se agotan Dormí sin preocupaciones con la nueva Always Nocturna Soy como algodón Su centro elevado se ajusta perfectamente para hasta 0% accidentes Comenzá tu día sin que nada te detenga Proala Seca, fresca, protegida Always Miren a todos con el gorro de Finn Miren a todos con el gorro de Finn Todos tienen el gorro de Finn Con el gorro de Finn se van a divertir Miren a Rigby con un gorro Y hasta un gorro tiene Gumball Chico, bestia, usa uno también Igual que Flores Que estiven después Todos tienen el gorro de Finn Con el gorro de Finn se van a divertir Ponete el gorro de Finn y divertite con Hora de Aventura Lunes 9.15 de la noche por Cartoon Network Viví toda la pasión con las figuritas Panini FIFA 365 Con los mejores jugadores y equipos del fútbol mundial Álbum Panini FIFA 365 Otro colazo Panini Los maestros del Kung Fu están de regreso Con figuritas tan divertidas que no podrás creerlo Kung Fu Panda 3 El álbum de figuritas Es de Sticker Design Solo en cines En el bus En el tren En el auto Y en el avión Antes de comer En la escuela Mientras tu mamá Se los prueba Graciosos Extraños Súper divertidos Y rápidos Para dibujar Para escoger El tiempo pasa Y ni lo ves Es diversión En la palma de tu mano Cartoon Network Anything En cualquier lugar En todo momento Lo que quieras hacer Ya disponible para iPhone 4, 5 y 6 iPhone Touch iPad y Android Mira y Juga Juga y Mirá En Cartoon Network Estamos de vuelta con Cine Cartoon Por Cartoon Network Cien Cine Cartoon ya vuelve Por Cartoon Network Protectores del Reino Soy Clay Robinson Caballero Yo la ayudaré ¿Pueden darse prisa Y salvarme de una vez? Vencedores de monstruos ¿Qué más tienes Pimiento Rojo? Ese tampoco es mi nombre Y héroes heroico Del heroísmo ¿Tenemos que posar Heroicamente Tras cada batalla? Sí Está en el manual de batalla Lego Nexo Knights Por Cartoon Network Los maestros del Kung Fu Están de regreso Con figuritas tan divertidas Que no podrás creerlo Kung Fu Panda 3 El álbum de figuritas Es de Sticker Design Solo en Cines Bueno, tampoco soy tan feo, che Así como los gongues ustedes Con un palito y caliente Yo me comí Me dio paquete ya Presentamos gongues Los primeros y únicos gongues Hechos acá Son ricos Suaves Y muy esponjosos Te van a dar ganas De probarlos Te va a costar mucho Dejar de comernos Che, esto es bueno Así sí también, ¿eh? Viví toda la pasión Con las figuritas Panini FIFA 365 Con los mejores jugadores Y equipos del fútbol mundial Álbum Panini FIFA 365 Otro golazo Panini Aerotina pediátrico Aerotina pediátrico Es la solución Contra la alergia de los chicos Una sola toma diaria No produce sueño Y tiene loratadina El antialérgico Que más recomendamos Los pediatras A nivel mundial La próxima Aerotina pediátrico De Laboratorios Raffo El amor Se demuestra De muchas formas Y también con Doc Chow Nueva línea Purina Doc Chow Essentials Con 5 nutrientes esenciales Para su salud y bienestar Sin aromas Ni sabores artificiales Purina Doc Chow Porque él es familia Sentí una chispa de emoción Despertá cada rincón En tu interior Con la fragancia Manzana y canela Sentí calidez Sentí glade Probá las 4 nuevas fragancias Tentación de moras Mañana de campo Paraíso azul Y lilas silvestres Que se suman a la línea De glade automático Acá vamos de nuevo Plásticas Desechables Una y otra vez Pueden irritar tu cara Y una y otra vez Esperás que sea diferente Hasta que llega el momento En el que todo Hace clic Avanzá con la nueva Mac 3 Turbo Hojas más afiladas Sin toda la irritación Mejor que una desechable nueva Incluso en la décima afeitada Gillette Raven no es muy conversadora ¿No es así? Van conmigo Raven Puedes hacerlo Bien hecho Raven Bravo No pedí ser un engendro del demonio ¿Sabes? Está bien Raven ¿Qué te está molestando? Ya sabes Más de lo usual No quiero hablar de eso ¿Cuál joven titán sos? Podés jugar online En Cartoon Network Elea.com Y mirar los episodios Para descubrirlo Los jóvenes titanes en acción Nuevos episodios Lunes Ocho de la noche Son las batallas más esperadas De Cartoon Network Bienvenidos a Botatón Usando tu celular O a través de nuestra página web Podrás votar en tiempo real Por lo que quieres ver a continuación Es una batalla tras otra Sin parar Por una hora Botatón Mañana Seis de la tarde Por Cartoon Network Viví toda la pasión Con las figuritas Panini FIFA 365 Con los mejores jugadores Y equipos del fútbol mundial Álbum Panini FIFA 365 Otro colazo Panini Los maestros del Kung Fu Están de regreso Con figuritas tan divertidas Que no podrás creerlo Kung Fu Panda 3 El álbum de figuritas Es Vestica Design Solo en Cines Esta semana en Mes de Risa Polar presenta sus episodios favoritos de escandalosos A Polar le da risa Polar lo va a ver ¡Qué buena! ¡Adiós! Polar cree que esto es más gracioso Maratón escandalosos Con un nuevo episodio Domingo al mediodía Por Cartoon Network Polar quiere un late Estamos de vuelta con Cinecartoon Por Cartoon Network